Bienvenido Juan Manuel Díaz Muchas gracias, muchas gracias Al timpón de Claudia Muy amable ¿Qué es la cosa más ridícula que te compraste? Uff, tantas habrán habido Si me tengo que arriesgar una camisa tipo hawaiana Que sabía que no iba a ocupar nunca en mi vida Y bueno, creo que está colgada todavía en algún ropero Max, el niño se puso una camisa hawaiana Te damos un cuchillo, una olla y un pedernal para hacer fuego Solo eso ¿Te animarías a quedarte en el medio de la selva durante tres días? Claro, ya ¿Y qué vas a comer? Ay, ay, ay Si comer eso, no conseguiré comer más nada por semanas Y el cuchillo es por ejemplo para... A ver, para cortar la tacuara Eso me va a permitir sacar el agua y también... Ay, qué difícil No, 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 no Lo hiciste ¿Qué ruido te molesta más? El de los escapes libres Vamos con un desafío Tiene que repetir después de mí Acuesta, le cuesta subir la cuesta de la cuesta donde va y se acuesta Acuesta, le cuesta subir la cuesta donde va y se acuesta Oh my God Una cuesta faltó Acuesta, le cuesta subir la cuesta de la cuesta donde va y se acuesta ¿Cómo va a terminar el mundo? Que sea con un gol de boca, por favor ¿Con qué tipo de cosas solés necesitar ayuda más a menudo? Y ayuda de los colaboradores, de mis compañeros de trabajo para llevar adelante la tarea enorme de cuidar la biodiversidad de nuestra provincia No vale ser pollerudo Naufragaste y terminaste en una isla desierta con una modelo ¿Qué modelo te gustaría que fuera? Bueno, mi señora no es modelo, pero puede ser ella ¡No! Ay, ay Veneno de Cruz Grupo musical favorito Algunos de rock, por ejemplo, Metallica, NXS, Soasterio también llena local Pero también la música tradicional Raza del Guayaquí, la selva no te he olvidado Tu alma guaraní, verdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal La tierra sutil del tiempo estival No vuelve a traer tu voz secular ¡Muera! ¿Tenés voz de locutor, sabías? Me dijeron ¡Feliz domingo para toda la juventud! Hasta el fondo, no, adentro ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Omen, tí! Va un nenito a verle a su mamá Después de salir de clases Y le dice Mamá, mamá En la escuela los chicos me dicen que estoy loco ¿Pero quién te dice eso, mi amor? Esa maldita jardillas No, no, es maldita jardín Es maldita jardín Pero bueno